Silvestre Dangón se alista para su nueva producción musical. Después de su merecido descanso, el artista Silvestre Dangón comenzará en los próximos días la grabación de su nuevo álbum musical, que ya tiene definida la nómina de compositores. Silvestre Dangón grabará con sus dos acordeoneros, Rubén Lanado Jr. y José Juan Camilo Guerrera, las 12 o 14 canciones que escogerá finalmente. Silvestre Dangón La producción estará a cargo de Carlos Huertas Jr., Beto Urieles y Ronald Balbuena Jr. La nómina de compositores la encabeza Fabián Corrales, Iván Calderón, Lucho Alonso, Rafa Manjarres, Jorge Balbuena, Wilfran Castillo, Aldo Balbuena Jr. y Melky Suárez. Silvestre Dangón Silvestre Dangón Silvestre Dangón Silvestre Dangón